a miedo y a huida, entonces entendemos que el cerebro, el ahorro no es un castigo, no es control, porque a veces asociamos el ahorro como control, y esto tampoco nos gusta, entonces huimos, entonces cuando hablamos de gestión del ahorro, gestión, cuando anclamos ahorro, gestión, expansión, entonces ya hemos deshecho todo aquel camino que venía de la historia del niño, anclado en el cerebro reptiliano, huida, ahorro, control, ahorro, expansión, y gestión, que es distinto, no voy a gestionar. Sí, aquí estoy, se me ha ido la cámara, pero sigue hablando. Bueno, la gestión del ahorro, entonces se convierte en otro. Ahora, tenemos que entender también que hay, a veces decimos, como en principio, no ahorro porque no gano lo suficiente. En verdad, no ganar dinero no es el problema del ahorro, el problema del ahorro, o sea, con lo que nos confrontamos cuando vamos a ahorrar es con los gastos. ¡Gracias!